Señores, y el que ha sido noticia y sigue siendo noticia desde el domingo pasado ha sido el presidente de El Salvador, Nayib Ukele. Nayib Ukele, que en cierta medida lo que anda imitando es al presidente filipino. Bueno, ustedes conocen ya el actual del presidente de Filipinas, tiene unas actuaciones muy bruscas, es un hombre guapo, porque hay que decirlo, Duterte es uno de los presidentes más guapos que tiene el mundo y ha enfrentado de forma tal la delincuencia en su país, al igual que el narcotráfico, como ningún otro mandatario, lo ha hecho en otra nación a nivel mundial. Y las políticas que él viene ejecutando en ese sentido le ha dado grandes resultados. Pero ¿por qué nosotros hablamos hoy del tema de Nayib Ukele cuando debemos hablarlo el lunes? Porque es lo que ocurrió en El Salvador, encabezado por él, donde Nayib Ukele se presentó al Congreso Nacional, al Parlamento de ese país, con parte importante del ejército, para doblegar a los diputados y diputadas, para que estos aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares. Pero ¿ustedes saben para qué él quiere ese dinero? Dice que para eliminar o tratar de abolir el tema de la criminalidad que ha aumentado en su país de una forma descomunal. Ustedes saben que la banda más peligrosa, la banda criminal más peligrosa del mundo, que es llamada la Mara Salvatrucha o SM-13, que tiene funciones en diversos puntos del mundo, pero su campo de acción es en El Salvador, es ahí donde nace. El Salvador, por cada 100.000 habitantes, señores, hay 50 y 60 muertos. Es una cosa impresionante, imagínense usted, por cada 100.000 habitantes, 50 o 60 muertos. Es una cosa totalmente increíble. Entonces, este señor, que ha tratado de imitar a Donald Trump, que ha tratado de gobernar ese país a través de Twitter, una cosa impresionante, pues se apareció el domingo al parlamento de su nación y usurpó funciones, incluyendo la del presidente de ese organismo. Se sentó en la silla del presidente del parlamento, mírenlo ahí, y hizo una oración pidiéndole a Dios que los señores diputados voten a favor de este préstamo. Pero todo el mundo sabe que esa fue una medida populista o un accionar populista por parte de él, porque afuera ya lo estaba esperando, porque además se dice que él había convocado a un grupo, a una cantidad de personas, para decirle que él no había podido obtener ese dinero, porque el parlamento le ha negado aprobarse. Y se lo mencionamos hoy, porque hoy en la madrugada estaba un periodista muy conocido a nivel internacional, en un medio que está ahí en Miami, diciendo de que supuestamente para el día de hoy o mañana otra vez, el presidente Bukele se va a presentar en el parlamento de su país. Pero no se presentó solo. Cuando él fue el domingo, ustedes vieron ahí en las imágenes que se apareció con un grupo de militares y respetando, señores, usted sabe que el tema de la individualidad de los poderes se supone que representa el poder ejecutivo. ¿Por qué tiene que ir a irrumpir en el poder legislativo? Un acto totalmente bochornoso y descabellado. Es decir, que este muchacho está dando síntomas de que no está bien de la cabeza. ¿Cuáles son los asesores? Me dicen que no se deja asesorar. Inclusive ha cancelado una gran cantidad de asesores que tenía, porque él es él y sus ideas. Si él dice me voy por ahí, aunque esté mal o aunque un 90% de sus gente o de sus analistas o seguidores le digan no puede irse por ahí porque se le puede desprender un brazo, se va. Es una gente totalmente tosca. Yo no hubiera visto una cosa así. Entonces lo que sí ha llamado poderosamente a la atención y ha incomodado a países como los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Donald Trump se pronunció en ese sentido y se han pronunciado un sinnúmero de presidentes a nivel mundial. Porque ustedes saben que ese accionar de Nayib Bukele, un accionar totalmente infantil, totalmente infantil y sin ningún criterio. Porque cómo tú te vas a presentar ante tu parlamento y utilizando la fuerza militar ocupa un sitial que no te pertenece que ocuparlo. Pero esa es una forma de él presionar porque ese es con parlamento. Está dividido y además de que está dividido, él no tiene gran mayoría ahí. Lo que tienen mayoría son la oposición. Y además, señores, el tema que él quiere abolir es el tema de las bandas peligrosas, incluyendo la número uno, de que la mala salvatrucha. Esa banda criminal quita y pone políticos y hasta presidentes en ese país. Recuerden ustedes lo que le hicieron a Sánchez Serén, un hombre que venía de la izquierda, un hombre de pensamiento de izquierda y progresista. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cómo salió Sánchez Serén? Pudo implementar aquel famoso gobierno que él iba a implementar, un gobierno solamente para el pueblo y que los temas criminales iban a ser abolidos en esa gestión, incluyendo las bandas criminales como la Mara Salvatrucha, que es la banda más cruel que tiene. Cuidado, si el mundo, yo diría que el mundo, porque solamente hay que ver, busquen en YouTube la Mara Salvatrucha para que ustedes vean cómo es que este grupo acciona. Además, esa banda, señores, maneja todos los temas que están ligados con drogas y es por eso que ellos son tan poderosos, son tan poderosos en El Salvador y además de que atemorizan porque realizan una especie de rituales cuando alguien violan unas normativas que ellos tienen o cuando alguien no le cae bien a ellos. Pero es rituales lo que realizan con las personas. Lo ahorcan y algunas veces hasta una águila de sangre le hacen. Búsquense eso para que ustedes vean lo del águila de sangre. Pero bueno, el tema es el siguiente. Ojalá y las Naciones Unidas o principalmente la OEA, que es la que más puede influir con relación a ese tema, hablen con este señor presidente del Ecuador y de que no siga irrumpiendo con el tema de la división de los poderes, porque se supone que todas las naciones deben tener este tipo de individualidad para el funcionamiento democrático de cada país y para que se puedan ejercer políticas públicas democráticas. Hoy como un presidente va con la Guardia Nacional y ocupa la silla del presidente y se dice que vuelve porque andan los comentarios de gente que manejan mucha información de que vuelve otra vez porque está empecinado en que quiere conseguir los 109 millones de dólares, el préstamo de 109 millones de dólares. Ahí debe haber algo grande detrás de eso porque, caramba, yo creo que él, si él hubiese pedido una locución ante ese parlamento que es contrario a su partido, pues probablemente él hubiese podido convencer a esos legisladores, aunque no son parte de su partido, pero ese es su papel. Cuando usted tiene un congreso en contra, usted lo que tiene es convencer a sus legisladores. El por qué y para qué usted necesita equidinero. Ah, no, es para el tema de las bandas criminales. Pero no ha habido una mayor explicación ni mayores detalles con relación a la ejecución de ese programa que él quiere poner en práctica en su país. Ojalá y no vuelva a suceder. Y ojalá con organismos como la OEA, Luis Almagro, pues puedan hablar con este hombre, porque lo han hecho otros presidentes y dicen que no, que él vuelve para allá. Buscándose un problema es mismo. Imagínense usted. Vamos a una pausa y nos vemos en breve con otro tema.